www.feyyaz.com ¿Qué puede ser, bolche? ¿Esto no puede ser, tío? ¿Sabes que si me voy al otro equipo, tu cubito me echará de menos? Son los secuestrados. Bueno, os explico. Un momento de atención, por favor. Trabajeros, bienvenidos al ejército de los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Aquí en el solico. Es el equipo Supercell. Si hay comunicación por radio, tenéis que empezar el ingenio Supercell. Uno, dos, tres. Sal. Buena idea. Buenas segundos. A ver. Bueno, atención, un momentillo. Quien tenga mapa, que lo saque. Yo no tengo. Pero para que... Se ha hecho una redonda ya. Por ahí andará. Concretamente, en India 8. India 8. Es básicamente siguiendo el camino. En India 8 hay una cacha. Tenemos dos rehenes ahí dentro. ¿Vale? Hay una guardia de tres o cuatro hombres. ¿De acuerdo? Tenemos que eliminar a una guardia, traer y liberar a los rehenes. Tenemos un perímetro de seguridad en torno a la cacha. ¿Cuándo? Me hubiese caído en una cacha. ¿Qué? Me hubiese caído en una cacha. Es verdad, se ha ido al yaku, tío. Me hubiese caído de asco, tío. De acuerdo, liberamos a los rehenes, los sacamos de allí y los traemos a la esquina del camino. Y tenemos el C4, donde se pone la puerta y entramos en cámara lenta esperando tiros. ¿De acuerdo? Una vez tengamos a los rehenes y ya se incorporen a nuestras filas, ¿de acuerdo? Tenemos varios objetivos. El primer objetivo en el círculo rojo del centro del mapa, por ahí, tiene que estar el misil de los rusos. Nuestra misión es mantener un perímetro. En el caso de que los rusos tengan un portátil y lo puedan colocar, cerrar la tapa del portátil, como ya había dicho. ¿De acuerdo? Pero la misión principal es mantener ese misil y que ahí no entre ni un sucio ruso. ¿De acuerdo? Misión secundaria. En India 0, Hotel 0, en esa zona, en esa esplanada, hay unos productos químicos y radioactivos repartidos por ahí. ¿De acuerdo? No se cogen, no se tocan. Hay que mantener esa zona también. Porque los rusos querrán coger sus materiales y llevárselos a su gas. ¿De acuerdo? Ellos sí que pueden cogerlos, ¿no? Ellos pueden cogerlos. ¿Qué zona? ¿Qué zona ha dicho? Entre India y otros. ¿De acuerdo? El teléfono voy a quedar... Otro objetivo. Buscar la base del enemigo. Está en algún punto del mapa. No lo sabemos. Somos el ejército americano. No lo sabemos. Y los de inteligencia, ¿para qué están? Para tomarse... Estaban en paro. Hay que encontrar la base enemiga y sobre todo, sobre todo, sobre todo, encontrar a Makarov. Makarov es el líder del equipo russo. Hay que matarlo y una vez lo matemos, cuando esté en aquella fase de que está en el suelo y no lo han venido a curar, el que tenga una cámara de fotos que le eche una foto. ¿De acuerdo? ¿Lleva alguna cosa el macarón? No se sabe quién es. De momento no se sabe quién es, pero creo que Ghost y McTavish tienen información para eso. Bueno, ¿que son los rehenes? Sí, que es lo que hay que rescatar. Por eso los tiene con la de fotos. ¿Quién lleva? ¿Ha quedado claro alguna pregunta? Primero de todo, rescatar los rehenes. Luego, perímetro del misil, buscar la base... Y mantener los productos. ¿De acuerdo? ¿Cualquier duda que tengáis? Ninguna. ¿Y ahora? ¿Dónde...? Eso que han dicho. Si te matan, dicen médico. Si no, de unos 5 minutos, ¿dónde tienes que ir para poder...? Aquí, cuando sigamos el camino, hay una cinta de balizar ahí, puesta, y ese será nuestro respaldo. Entras dentro de la cinta y salves. ¿Vale? ¿Eh? Aquí, nosotros para aquí, sois la unidad Hammer, ¿vale? Hammer. Cualquier comunicación, Hammer para General, o Hammer para Ghost, o Hammer para McTavish. ¿De acuerdo? Tú eres general, ¿no? O Hammer a Kilo, o Hammer a Super 6, que son los...? ¿De acuerdo? Vale. Se ha leído el guión, ¿no? Claro, por supuesto que sí. ¿Quién canta? La verdad es que no. La verdad es que no. Sois Hammer. ¡Vámonos! Hammer a Super 6, que son los de... Ben Ben Yasso. Ben Ben Yasso son Hammer. Vale. Son Hammer, Kilo, o Super 6. Vale. Vale. Prueba de comunicación. ¡Aaah! Sí, vale, vale. Sí, me ha surgido, ¿no? ¿Me vais a dejar solo, coño? Bajada de volumen. ¡Cago en la puta! Todo el mundo tiene claro los objetivos. ¡MATAR! Lo primero es rescatar a los rehenes. Vamos en oleada, a saquísimo. Son cuatro, ¿eh? Sin costas, ya no matan a cuatro, ya. Nos vamos para el coche y montamos ahí. Nosotros, ¿de qué estás? Es una casa pequeña. Se entra, se le cortan las bridas o lo que les hayan puesto. ¿No habrá gente? ¿No habrá gente con la boca? Sí, hay alguien que lleva ahí. ¿No habrá...? Yo tengo dientes. Os informo de una situación extra. Hay un maletín con documentación de un informador. Se ha perdido. Con dinero ruso. ¿De acuerdo? Está ubicado en algún punto del mapa, pero estoy esperando a confirmación. Que sepáis que en algún momento mandaré alguna unidad ahí. ¿De acuerdo? Me acuerdo. Lo del... Ha quedado así como... Como en plan malote, ¿eh? Sí, sí, sí. Diciendo que eres Sephard, ¿verdad? Sí. Puedo ser muy malo. Sí. Yo he jugado... Yo he jugado a Call of Duty y eres un poco hijoputa. Pero solo un poco, ¿eh? Sin decelo. Que yo haya jugado al Call of Duty. Sin decelo. Yo pensaba que antes volabas más, pero luego al final del juego dije... Qué cabrón, ¿eh? Bueno, ¿qué canal tenéis al final? Qué cabrón. 5-7. 5-7. 5-7. Bueno, visto que yo no creo que me pueda comunicar con el 5-7, os informo ya de un asunto, de una situación. A las 12 en punto se va a producir un intercambio de maletines con alguien que no sabemos si es el informador que tenemos colado en el bando ruso o no lo sabemos. Se va a producir un intercambio de maletines en una planada cerca de aquí, en un sitio muy despejado, ¿vale? En el intercambio de maletines yo iré a hablar con esa persona y me tendréis que proteger, pues, tampoco en plan a disparar a todo lo que se mueva, pero alerta de lo que pueda pasar, ¿de acuerdo? El otro equipo seguramente estará en la misma situación. Estarán apuntándonos y tendrán orden de disparar en el momento de que se produzca alguna cosa extraña, ¿de acuerdo? No la va a jugar, no la va a jugar, no la va a jugar, que lo veo venir. Que fui a que me leían la mano y me dijeron que la voy palmar, que no, que no, yo no voy. Si eres chungo, te va a quedar ahí. Este me va a quemar. Lo digo porque, como no podemos estar comunicados, ya os lo digo ahora, que a las 12 menos algo nos reunamos aquí para salir a las 12 a aquel punto, ¿de acuerdo? 12 menos cuarto o así, quedamos aquí en el respawn todos y nos dirigimos aquí a la zona, ¿de acuerdo? Muy importante rescatar a los rehenes, volvemos a la zona y repartimos los equipos, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la gente? ¡Go, go, go! Ya empezamos. Y el otro se fue. Nos salimos a la derecha. Espígame. ¿Estás asustado? 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 ¿No quedan una unida por dentro del bosque? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Voy a esperar a ver los grupos que nos partimos. Ten cuidado, que pueden estar agastapados en el bosque. ¡IPIÓOS! ¡Mactavi! ¡Pedido! ¡Médico! Toma, luego me la vas, la necesitaré. ¿Estás muerto? Baje el espantado de bajado, me ha tirado yo. ¡Pedímelo! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya tenéis! ¡Pedímelo! ¡Hostia con sangre! ¡Shiper! 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 ¡Dude! ¡Dime hijo quién ha sido! ¡Mackarof! ¡Mackarof! ¡Hay alguna información! ¡¿Quien es Macarof?! ¡¿Quien es Macarof?! ¿A quién me pone en calo? ¡¿A quién me pone en calo eso?! ¡Hostia! ¡Los pies! ¡Uy! ¡Los pies! ¡Uy! ¡Cabrones! ¡Mira el de cada equipo! ¡Vemos! ¡Pu** ¡Pu** ¡Mackarof! 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 ¡Hostia! ¡Mackarof! ¡Mackarof! ¿De acuerdo? ¡Hay que encontrar a este hombre! ¡En general! ¡Te lo agradezco! ¡Te han golpeado! ¡Hombre de honor! ¿Quién quiere llevar la foto por si alguien la necesita ver? ¿Quién quiere llevar la foto? ¡Esa cara es difícil de olvidar! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ese ha sido el que nos hace! ¡Me han dicho que lleva una biblia muy curiosa! ¡Mackarof! ¿Quién hay que encontrar? ¡Mackarof! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡No lo protegemos ahí! ¡A ver! ¡Te pedimos grupos! ¡Cristian! ¡Como yo tampoco puedo recibir de ellos! ¿Qué tal si te hago de...? ¡La guchaca! ¡De enlace! ¡Vale! ¡Igual no te voy a encontrar! ¡Lleva la guchaca! ¡Es eso mismo! ¡Espera! ¡Vamos a zona segura! ¡Nos movemos a zona segura! ¡Disco duro! ¡A ver! ¡Snake! ¡Cuidado! 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 ¡Replegamos! ¡Entramos en el bosque! ¡Nos replegamos! ¡Cuidado que saltan bolas por aquí! ¡Nivel muerto! ¡Nivel muerto! ¡Pierda! Mésirito Me cubres ... Adelí se muestra ... ...Voy a por el Nivel oatsый ... yo he por él nivel ... Lo traigo aquí y te lo Hopkinsco ... Sí le puedo arrastrar ... Sí, sí. ¿Hay algún sanitario aquí? ¿Sanitario? 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 ¿Cura al sanitario? Sí, sí, son nuestros. Muy buena, sin cocción. No, lo que ven aquí no atacan más. Amigos, estamos a las 12, perimetros, chicos. Están a mis 12. Están a mis 12. Están disparando. Están disparando. Están disparando. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! Ese de ahí es nuestro, ¿eh? ¡Muerto! ¡Que déj有人! ¡Muerto! ¡Me ha ido! ¡Que no! ¡Alguero, no12! Están en el bosque rojo, amigos. Con cuidado, con cuidado. Están allí. Vale, vale. Ellos están subiendo por ahí. Nos lo irán sacudiendo. Ahora, yo voy atrás. Aquí, Chac. ¿Y tú? ¿Así? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué ha hecho? Vale, vale. Hostia, no es bella, tío. No es bella, tío. No es bella, tío. Yo qué sé, no es bella. Son las sabatas he visto. Hostia, por favor. No he visto las sabatas. El intercambio. Dentro de diez minutos. ¿Sí? Hemos de quedar a menos cuarto aquí. Para estar a las doce allí para el intercambio. ¿Hay gente? No es un lado. No es un lado. No es un lado. No es un lado en la edad. En la zona donde habéis caído tú. Tú, tú. Yo espero aquí. En este punto de reunión. Parece despejado, casi. Oye, de cable tres. Aquí hay un lío de la hostia. No podemos pasar de ninguna manera. Y coma. A ver si hay cuantas enemigas, camión. Muchas respuestas enemigas. Imposible avanzar. Se ha bloqueado. Maldición. ¡Quieto, mío, mío! ¡Quieto! ¡Quieto! A todas las unidades de la Task Force, os sugiero que os dirigáis a la esplanada de los químicos India Juliet 9, India Juliet 9. Defender esta zona... ¡Quieto! ¡Quieto! A la fuerza enemiga, que se disparen entre ellos. Vamos a priorizar el tema de los químicos y así estaremos cerca para la reunión de las dos de cambio. A toda la Task Force, a todas las unidades, reuniros en la zona de extracción, en nuestro respawn, porque nos vamos a preparar para el intercambio. ¡Médico! Bueno, señor. Lo más seguro que nos maten a nosotros. A ver. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Ah, amigo! Hace rato ya que me salió con la guía. ¡Créeme! ¡Vamos! 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 y 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